Cris, no es paciente, es paciente. Algo le dolerá a ella, Dios mío, por eso está haciendo caras. Algo le ha de doler a ella, ¿va que sí? No vieron que se vino, no vino algo así, como corriendo, ¿no? Me imagino que ella iba de regreso, porque llevaba su papel y llevaba un encendedor. Yo vi así que llevaba eso. Porque más a veces te va a pasar cuando hay una emoción fuerte o cuando corren. Respira el espacio, se centra el espacio, se centra el espacio. Sí, sí, sí. ay el brazo tal vez se quería sostener con el brazo pero no pudo y 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 no se acuerda que se tomó su pastilla la está pidiendo otra vez y 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 ¿Me duele? Pues creo que ahí cayó en el puro cemento. Sí. Pero ahorita llevaba rato. Y ahorita sí costó que volviera. ¿Se vio que sí costó? Ese tenía abajo. Ajá. 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 vamos a ver ya chépec cuando ya a punto de ir restante porque él también está malo maldito chépec un rato a otro mire usted siempre siempre si usted bien solo papilla ¡Vamos! Su pecho le duele. Su pecho le duele. Su pecho le duele. Su pecho le duele. Su pecho le duele.